Música Bueno, nosotros como programa de la Universidad de Talca y el tercer año que participamos con el museo del INDEC el primer año tuvimos que haber un traslado de los chicos allá a la universidad y desde el año pasado que estamos trayendo nosotros el material y hacemos los laboratorios en el espacio físico de acá del establecimiento ya que hubo problemas de traslado de los chicos allá entonces por temas logísticos el camión no puede llegar acá al establecimiento así que nosotros como equipo venimos acá para que los chicos puedan hacer experiencias de laboratorio entretenidas y más personalizadas Música Por sí es una experiencia súper gratificante no solamente para los profesores que siempre se han llevado, gracias a Dios, una muy buena impresión de nuestros alumnos por su comportamiento, por su capacidad de asombro siempre estar preguntando y querer saber más y por otro lado es súper bueno para nuestros alumnos porque les permite vivenciar a través de la práctica las ciencias algo que muchas veces cuesta poder entender a través de palabras mejora a través de aprender a ciencias y esto es algo que ha marcado un hito muy importante de nuestros alumnos que han descubierto en las ciencias una forma nueva de aprender como a través del método de investigación o indagaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!